voy a empezar por hacerles las siguientes recomendaciones lo cual está todo científicamente comprobado una es lavarse las manos está comprobado que el 44% de la población con el simple hecho de estar tocando los los rieles de las escaleras y que el barandal que pasa por el puente y que si el que si te subes al bus y todo ese tipo de cosas si hacen un estudio de tus manos van a detectar alrededor de un 44% de bacterias o virus o parásitos o cosas microorganismos en ellas entonces con el simple hecho de lavarte las manos red se reduce a un 23% con pura agua eso es no hablando de incluir el jabón se reduce a un 23 por ciento de microorganismos quedan restando en tus manos ahora si aumentas el jabón lo bajas a un 8 por ciento de residuos de microorganismos pero una cosa sí es muy importante mencionar aquí estos organismos no todos los que están en nuestro cuerpo son malos hay unos que son buenos y eso forma parte de lo que es nuestro microbioma y hoy por hoy los estudios más recientes nos dicen que es importante vamos a decir que apoyarlo cuidarlo sustentar a lo que es ese microbioma entonces yo recomiendo que lo hagan el número de veces más seguidas con pura agua y probablemente que sean un poco más este dediquen un poquito más de tiempo cuando se están lavando los manos y que se les laven así como tipo de los médicos que van a realizar algún tipo de cirugía que es entre la cada rincón de las manos y a veces utilizan lo que es un cepillito para este debajo de las uñas y también otra de las cosas que pueden hacer es algún tipo de jabón en casa a partir de lo que es un aceite esencial que se llama el aceite de salvia este está científicamente comprobado para atacar a lo que es este tipo de virus otra de las cosas que debemos de hacer es evitar tocarnos con frecuencia lo que son las manos los oídos la nariz y los ojos y aquí la razón es porque se calcula de acuerdo a los estudios que una persona aproximadamente se lleva las manos a la cara de un 25 a unas 50 veces por hora entonces aquí pues si va a ser un reto para ustedes tratar de detenerse esas manitas y más en los niños otra de las cosas que recomendamos es tienen que incrementar el consumo de productos antivirales que sean con propiedades antivirales y los ejemplos son el aceite de coco el ajo el orégano el jengibre la granada el té verde lo que es el vinagre de sidra de manzana y la nuez otra de las cosas que pueden aumentar es variada y colorida frutas y verduras que no son siempre las mismas y entre más tipo aspecto arco iris estés consumiendo en mejor estado vas a estar porque le vas a estar nutriendo a tu cuerpo de todos esos fitonutrientes con propiedades antioxidantes que atacan a los radicales libres y esto por consiguiente aumenta lo que es el sistema y fortalece a tu sistema inmune mantente bastante hidratado y para eso puedes usar desde el agua hasta el agua de coco hasta los tés a partir de hierbas verdad y lo que es el caldo de hueso ya sea de pollo res o pescado el bone broth está reconocido que es un apoyo sustancial para tu sistema inmune por todas sus propiedades hay que mencionar también lo que son las comidas fermentadas como es el kimchi el sauerkraut el miso el kefir el tempeh todos esos si los puedes variar mejor porque porque lo que estás haciendo es alimentando a lo que es tu microbioma y recuerda que tu microbioma forma el 80% de tu sistema inmune y se encuentra en tu tracto digestivo este te va a ayudar a estar siempre fuerte y a enfrentar cualquier adversidad o contingencia ambiental sin ningún problema tienes que evitar definitivamente todos aquellos productos que están considerados como azúcares simples como es las donas los papitas los galletas todos esos productos lo único que hacen y las comidas procesadas lo único que hacen es debilitar a tu sistema inmune porque contribuyen a muchas cantidades de azúcar y cuando el azúcar abunda en la salud del ser humano entonces lo que hace este debilita tu sistema de defensa ok es contraproducente esos productos otras las cosas que debes de hacer es mantén el aire fresco que significa eso que no te encierres que no esté viciado trata de salir a un áreas donde haya vegetación y que te puedas este estar refrescando tus pulmones con aire fresco también te recomendamos lo que es el ejercicio moderado no te estamos pidiendo que vayas a subir chipinque o que vayas a someterte a esfuerzos extremos de ejercicio lo que es sumamente importante es mantener un adecuado sueño restaurador ahí no importa tanto si son cuatro o diez horas sino lo que importa es que cuando tú te levantes de haber dormido te levantes con la pila bien cargada y te rinda durante el resto del día otro de los factores importantes tienes que resolver todos aquellos estresores emocionales ya sean conflictos laborales conflictos con tu pareja conflictos con tus amistades conflictos de cualquier aspecto trata de resolverlos palomearlos y dales vuelta muchas de los pacientes me han preguntado si es necesario el uso el uso de las máscaras y esas mascarillas mira la verdad no hay ningún estudio que hable a favor de las mascarillas comunes y corrientes y desechables que hay ahí afuera sobre todo para bloquear a lo que es estos microorganismos que se encuentran en el aire solamente existen unas mascarillas que son demasiado vamos a decir selectivas y lo que hacen es filtrar el 95 por ciento de las partículas pequeñas y estas están clasificadas como la p 95 r 95 o n 95 pero estas básicamente van a cubrirte con demasiada definición lo que es el área en donde tú vas a respirar ya sea por la boca o por la nariz y estas son difíciles de encontrar y la verdad hay que dejárselas a las personas que tienen el contacto directo con las personas que se encuentran enfermos porque estas también se usan para lo que es operaciones u otras vamos a decir enfermedades más complicadas que otra de las cosas te recomiendo es bueno surte t de omega 3 probióticos vitamina c necesitas mínimo 2 gramos diarios de preferencia dispersa los vitamina d en particular la vitamina d yo recomiendo que antes de dosificar se pueden hacerse un estudio en laboratorio en donde puedan determinar cómo anda su vitamina d el nivel óptimo es entre 50 a 70 después el zinc el zinc te puede suplementar una cápsula diaria el magnesio tienes que evitar los lácteos a toda costa porque los lácteos están vamos a decir que comprobados a que incrementan la mucosa y las flemas entonces tú puedes estar presentando flemas y mucosa pensando que tienes algún principio viral o alergénico y es porque los lácteos tienden a contribuir a la formación de mucosidad y flemas aceites esenciales para fortalecer al sistema inmune bueno de young living tenemos a lo que es la mezcla de cis cis blend y de doterra tenemos un guard blend ok bueno pues si les gustó este vídeo por favor compártenlo suscríbanse a nuestro canal activa la campanita y den los like muchas gracias por su atención y